Normalmente tenía muchos problemas para organizarme y hacer todas las cosas que quería cubrir en el día. Así que hice la lista. La lista. Y se preguntarán, ¿qué es la lista? Bueno, la lista, lo podrían llamar horario o como quieran, la verdad. Es, hice un horario en el que cada hora debo cubrir una cosa. Entonces, hay unas cosas que debo hacer en todo el día, que son las siguientes. Entonces, ir al gimnasio, o sea, ir al gimnasio a hacer ejercicio, o las dos. En esta lista se cubren las dos. Leer. Un baño frío. Y meditar. Y toda esta lista lo cubre. ¿Qué estaba pasando? Que estaba distrayendo un poco con las redes sociales. Y no tenía tiempo para meditar, leer y todas esas cosas. Y no empecé a desear ayer. Y verdaderamente sí tengo tiempo. Lo que pasa es que estoy usando horas en mi celular de redes sociales. Y por eso las volví a desinstalar. A pesar de que me dirán, oh, sí, las desinstalas cada día porque siempre nos dices lo mismo. Sí. Pero lo que pasó fue que como subí un TikTok, que si no lo han visto, vayan a ver mi TikTok. Les voy a dejar mi enlace aquí abajo sobre mi perfil y también mi Instagram. Bueno. ¿Qué estaba pasando? Me estaba distrayendo porque no solo subía mi video, sino también veía otros videos. Entonces, me distraía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que prosigue? Ya lo desinstalé y el día de hoy vamos a tratar de cubrir todas estas actividades que voy a hacer. Que son las que hago casi diario, nada más que implementando estas cuatro cosas que debo hacer diariamente. Si no las hago, tengo un castigo. El castigo luego lo platicaré porque ni siquiera lo tengo pensado, pero va a ser un castigo. Estoy seguros. Y nada, bienvenidos al día 8. Y nada, bienvenidos al día 8. ¿Qué tal chicos? Terminamos de entrenar fútbol. Bueno, terminamos antes la escuela. Luego fuimos a entrenar fútbol. Fútbol americano. Y me compré unos takis. Los takis aquí no pican. Algo que sabemos que sé es que en México los takis sí pican, pero acá no sé por qué no pican. Estoy con mi amigo Gabriel. Es uno de los chavos de Italia que les había dicho que estamos acá. Somos de los alumnos internacionales. Me encontré un jersey de hockey en el piso, entonces lo traigo, lo voy a la hora a mi casa y a ver si me queda. Si no, se lo regalo a alguien porque estaba tirado afuera de un bote de basura. Y pues nada, voy a mi casa, terminar un par de tareas, terminar de editar el video. Y los veo. Nos vemos, hermano. Nos vemos. Bueno, chicos, ¿qué tal? Ya llegué de hacer todo lo que había dicho que iba a hacer, pero me lesioné. Bueno, no me lesioné, como que un músculo de acá me empezó a doler en el entrenamiento de fútbol americano. Y uno de mis dedos, este no sé si lo ven, el de en medio, no sé si lo puedan ver. Está demasiado hinchado. Entonces me voy a meter a bañar, voy a hacer la técnica de frío-caliente. La verdad es que si se lesionan un dedo o alguna parte de su cuerpo, les recomiendo que se pasen hielo o hagan la técnica de frío-caliente. De verdad, les juro que les ayuda demasiado. Entonces, los dejo. Esta es la super. Cena de hoy. Pollo, brócoli, más pollo, puré de papas. Bueno, ¿qué tal, chicos? Estoy trabajando un poco en el e-book y avanzando un poco un par de tareas. Terminé de cenar hace como media hora. Y... Ah, bueno, ahí quería hablarles de la lista. No es una lista, es un horario, es más como un... Sí, como un horario. Es... O sea, es como las cosas que voy a hacer en el día, ¿no? Es como mi horario del día. Se supone que... Así va. Hoy más o menos lo cumplí. Me faltaron un par de cosas. Seis de la mañana, me levanto, me doy una ducha fría. O sea, hace 30 segundos de agua fría y en lo que caliente el agua, que son como 30 segundos, 40 segundos, hasta la caliente. Es pura ducha fría. Luego ya me baño rápido con agua caliente y salgo. De ahí, o sea, como de ahí a las 6.30, ya me bañé, me cambié, preparé mi cuarto y todo eso. Y hasta las 7, o sea, hice todo eso hasta las 7. Y luego a las 7 hago mi lunch. Mi lunch, como saben, es lo que más llevo. Llevo bastantes cosas. Y desayuno, cuando termino mi lunch, desayuno. ¿Qué desayuno? Normalmente desayuno un plátano y un cereal, creo que ya les había dicho. Luego, hace, o sea, como que me lavo los dientes, me lavo la cala, lo que sea. Y me voy a las 8.20 caminando desde mi casa a la escuela para llegar un poco antes porque normalmente siempre a primera hora tengo educación física. Entonces, pues llego, me cambio mis zapatos, pongo cualquier cosa, lo que sea. Luego, la verdad es que no hago nada en la escuela más que hacerme tonto. Luego, a las 3.30 termino la escuela y de 3.30 a 4, pues me cambio para el entrenamiento de fútbol americano. El entrenamiento inicia a las 4 y termina como 5.40 siempre. Entonces salgo de entrenar a las 5.40, me cambio, me relajo y luego me voy al gimnasio. Que el gimnasio, ya les había dicho, pero mi paseo, o sea, sí, como mi pase para ir, mi boleto, lo voy a conseguir como a finales de este mes. Entonces, pues ahorita he tenido que ir al gimnasio a la escuela, hacer, no gym en casa porque no tengo nada, pero pues hacer lagartijas, hacer ejercicios con mi propio cuerpo. Que sí sirven, la verdad, pero no de la misma forma. Luego saldré de terminar el gimnasio, a ver, el gim no haré tanto, estaría una hora, una hora, cuarenta minutos, lo que pueda, dos horas. Me bañaré ahí en el mismo del gimnasio y me iré caminando, de preferencia normalmente como ellas de noche y que estaré muy cansado. Me iré en bus, en autobús a mi casa. Y de ahí, llegaré a mi casa, cenaré, me relajaré un ratito, luego haré tarea. O sea, llegaré a mi casa como el gim lo terminaré a las ocho, saldré del gim ocho ocho cinco ocho diez. Llegaré a mi casa ocho y media, ocho veinte. Y luego cena, me echaré una media hora o cuarenta minutos cenando porque relajo, me relajo, como platos bastante grandes. Y luego a las diez, me lavo la cara, no sé, me lavo los dientes, leo para que, eso todo lo hago en media hora y a las diez y media me duermo. La verdad es que creo que es un buen horario, me duermo a las diez y media. Que me duermo más tarde si tengo que editar un video, pero por ejemplo hoy me debería dormir a las diez y media, o sea, en... Oh no, todavía no. Como en una hora quince, tengo bastante tiempo. Pero a veces debo de editar y hacer tarea, por ejemplo mañana tengo un examen, tengo que hacer tarea y tengo que editar este video. ¿Qué tal chicos? Los discos son las diez y media de la noche. Acabo de pedir este disco SD porque ya no tengo espacio y estoy editando este video y se me va a ser imposible descargarlo. Pero es la primera vez que pido en Amazon yo solo porque tuve que agregar mi tarjeta. Y sí, ya tengo una tarjeta al fin. Antes de venir logré comenzar a mi papá a ir al banco para que podamos ir a sacar una cuenta personal. Que con la excusa de que iba a ser para el viaje, pero mi excusa era para poder recibir dinero de ella. Y entonces puse la tarjeta en Amazon, pagué y todo eso. Me va a llegar el sábado me parece. Ojalá antes porque de verdad me urge. Pero bueno, ¿qué tal chicos? Ya me voy a dormir. Son las once y cuarenta de la noche. Acabo de terminar de leer. Estoy retomando el hábito de leer porque lo había dejado. Y antes de empezar a leer, terminé de editar el video. Aquí está. Me tardé como una hora y media o dos. Estaba pensando, ¿qué opinan? A ver, no tengo muy buen inglés, pero me estoy acostumbrando a hablar en inglés. Así que, ¿qué opinan de qué? Escríbanme en los comentarios qué creen o qué opinan. ¿Qué opinan? De que cambie el lenguaje de mi canal a inglés. Es lo que me decía mi amigo italiano. Y bueno, puede ser una buena idea, ¿no? No sé qué opinan. Díganmelo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse. Por favor, síganme en Instagram y en TikTok. Yo les voy a dejar el perfil también abajo. Estoy cansado. Cualquier cosa, escríbanme en Instagram y... Día 8, terminado.